Y muy bien camaradas, terminamos con lo que sería la nueva unidad que es el Rogue Ward Crazy Dance, el Skill Bienvenidos amigos, este es un nuevo video para el canal Estamos tomando un mate como siempre con el termo de boca Arranca la tarde aquí en la ciudad de Natalmia Y vamos a ir con algo, una explicación rápida de lo que se viene en el autochef móvil Es un parche que ahora, que no me pase lo mismo que ya me pasó dos veces Que no me pase tres veces, de que justo estoy jugando y me agarra el parche en la actualización y me enojo bastante Me enojo por pocas cosas, pero por eso me enojo mucho Le vamos a darle bola o le vamos a dar más importancia a lo más importante, digamos, cosas minuciosas No, la pausa del mate Bueno, vamos a ir al juego, al home del juego, al lobby Y vamos a abrir el caracolito de mar en donde te dan todos los anuncios Bueno, que dice, acá vamos a ir un poco más leyendo Pisa autochef, realizar un mantenimiento No avisa que también que la temporada se reajustó al 21 del 10, 21 de octubre Y el pase de batalla tiene una semanita más Yo como no tengo pase de batalla, el VIP, lo que hago es jugar, hermano Ese dato no me interesa, pero mucha gente que lo compra, ya lo voy a comprar seguramente O espero que el juego me lo regale Es más bien Manguedo Bueno, vamos a empezar por la parte que manos compete a nosotros, hermano, me interesa Nueva pieza, guardia canalla Que es como el Sven, ¿sí? Tiene un bufo muy raro, ahora lo vamos a ver, ¿eh? Ahora lo vamos a ver Tiene un bufo nuevo, algo que le va a dar un poco más importancia a los demonios Pero acá viene lo que me duele, el corazón Acá, mi corazón llora Cazador de un ojo fue eliminado temporalmente Bueno, ¿qué pasa con Cazador de un ojo? Que sería el orco cazador En el último video que subí ayer, creo, o antes de ayer Mi build cazador, orco cazador, perdón, orco cazador Me hizo de llegar de caballo 4 al fil 3 Muy rápido, con muy poca partida jugada Siempre ganando o saliendo segundo Pero, ¿qué hace el juego? Me saca al orco cazador, digamos Me saca un orco y me saca un cazador Me pasó lo mismo con el ogro mago, el ogre magic Que yo arrancaba con el ogre magic Y me iba a la build de magos Que estaba muy fuerte Cuando se descubrió en la temporada 1 Que mago andaba muy bien También me lo sacan Así que bueno, es algo común Así como el que el royal Yo usaba para defenderme valquiria y mago de fuego Me había nerfeado justo la valquiria y el mago de fuego En el autochess también me pasa lo mismo Así que vamos a tener que buscar un plan B Objetos recomendados Bueno, esto si es una ayudita Hay un problema que hay tanto en el late Después de ronda 22, podría decir A la hora de crear los ítems Y ver a quien ponérselos Se te acaba el tiempo Y si tiene un poquito de lag Se te deselecciona Así que dice que Cuando arrastre o seleccione un objeto en el juego Se resaltará la pieza recomendada Que mejor se adapte al objeto Quiere decir como que te van a ayudar Vos vas a hacer una máscara Y te van a decir a este Si tienes una super armadura Te van a decir a este Así que eso va a estar bueno Porque va a ser que esos 3, 4, 2 segundos Que demoras en decidir a quien ponérselo Salvo que haya una estrategia especial Que seguramente los propios coreanos O los amigos europeos Tendrán bajo la manga Nos va a ayudar mucho A la hora de decidir a quien ponérselo Punto 5 Mercado Debe ser que se debe abrir algún mercado Para comprar skins Para comprar iconos Para comprar poderes Para comprar daño Para comprar potenciadores Puede ser que sea eso Está muy bien hecho Tenemos muchos caramelos Y no sabemos que usarlos Programa support a creador Esto está bueno Porque así como en el Fortnite Vos podés apoyar un creador de contenidos Para que cada compra que los jugadores hacen De caramelo O de lo que sea Un mínimo porcentaje Se eleva a la cuenta de este creador Yo voy a tratar Me está llamando mi amigo Yo voy a tratar de Poder hacerlo Creerme una cuenta en Traumnes Y ya después le voy a pasar Cual es mi código de creador Para el que me quiera apoyar Bienvenido sea Esto me habilita a hacer sorteos Un montón de cosas Para generar nuevo contenido al canal Así que estén muy atentos Bueno Ahora viene ajuste de objetos Los objetos nuevos ¿Sí? Que vamos a ir así El primero que se llama Moneda de la suerte El primero que se llama Moneda de la suerte Vamos a leer en castellano Lo que hace la moneda de la suerte Porque así es más fácil Todo para Tanto para ustedes Y no se me hace tanto largo para mí Moneda de la suerte Bueno, tiene un 10% de evasión Obviamente que Puede ser mucho para potenciar a los elfos Para ayudar a los tanques Le vendría muy bien Al elfo Al brujo tabú ¿Sí? Para que se mantenga mucho más tiempo Robando mana en la front lane Después tenemos la shadow edge Que se llama Borde de la sombra ¿Sí? O filo de la sombra Para mí ese sería filo Esto está Digamos que está Traducido con un traductor directo El edge Puede ser filo también Bueno, ¿qué tiene? Tiene 15% de evasión Tiene más 15% de ataque Y más 15% de velocidad De ataque Y se arma con El bastoncito de daño Más La moneda de la suerte Que tiene la evasión Que le da la evasión Vamos con A la barda de la nube Cloud Albert Albert Cloud Albert Ahí está, mirá ¿Qué sería en castellano? Cloud Albert Albert Bueno ¿Qué hace? La A la barda de la nube Tiene más 15% de evasión 15% de punto de vida Y dice que Desarma la pieza enemiga Con el ataque más alto Por 5 segundos Vamos a agrandar A ver qué dice en inglés Bueno Esto es como Hacen los Hextech En el nuevo parche de TFT Es como que Si desarma la pieza Quiere decir que le desactiva Por lo que yo entiendo No sé si es silencia Será silencia Bueno Ahora vamos a averiguar eso Si alguien me lo puede contestar Por el comentario Mejor Si silencia o desarma La pieza enemiga Con el ataque más alto Bastante bueno Y se arma con La A Shakira Y Otra vez La moneda de la suerte Porque le da la evasión Regalo del cielo Gemel's gift ¿Sí? Regalo O puede ser Don del cielo Se puede ver De las dos maneras Efecto 15% De punto de vida Otorga 100% De probabilidad De bloquear 10 de daño Al ser atacado Fíjense Que se arma Con el escudito Que bloquea Más la hacha de esquina Ahí está la vida Y el bloqueo De daño Y activo Cuando se activa Recupera El 15% De punto de vida Máximo Para todas Las piezas Aliadas En tres casillas Imagínense Este ítem Con el caballero humano Y otorga El 100% De probabilidad De bloquear 20 de daño En 10 segundos Es Muy Zarpado El regalo Del cielo Así que bueno Yo creo que En algunas piezas En algunas unidades Va a ser algo Rotísimo Pero bueno Seguramente Después va a venir Un sub parche Que acomodará Todas estas cosas Pero es un ítem Muy fuerte Tenemos Máscara Embuida Punto número 5 Máscara Embuida Dice Efecto Muy bien Compañeros Punto número 5 Tenemos una rework Fíjense Ahí está La infuse Mask Ahí está La infuse Mask Tiene un rework Ahí está Lo nuevo Tiene 10% De regeneración De HP 500 puntos De vida máxima Y lo que hace Es que Por ejemplo Impide que la pieza enemiga Recupere puntos De vida Durante 5 segundos Cuando recibe un golpe Es que decir Que cuando En nuestra unidad Que tiene Esta infuse Mask Le pega No puede recuperar Vida Esto va bien Porque anula Muchos ítems De vida Y elimina La sinergia Por 5 segundos De Goblin Que está bastante Detech Goblin Detech Más o menos Va de la mano No se me pongan Finito No me dejan enojar Seguimos con Máscara de marionetas La Puppet Mask Dice Máscara de marionetas Punto número 6 Efecto 15% De residencia mágica 10% De regeneración De punto de vida Para todas las piezas Aliadas Dentro De una casilla Ítem de support Igual que El gift Have and gift Así que bueno Se van a venir Build duras Build con mucho sustain Con mucha resistencia Se va a hacer Cada vez más larga Las partidas Según lo que estoy viendo Ahora Solamente Creo que hay Bueno Hay 2 Ítems de daño No Un solo ítem De daño Y después Casi todo lo otro Es de evasión Y punto de vida Ojo Se vienen partidas De una hora Dice Cadena de combinación Máscara De sangre Y capa de resistencia Ítems Totalmente Conseguibles En el early Así que vamos a ver Que Imagínate Un Un match Con La máscara De marionetas En el early Por dios Inbacable Bien Punto número 7 Pipa De jade En shade pipe Ahí está un poquito Más arriba Vamos a ver Si se enfoca bien Shade pipe Lo que tiene Este ítem Es que ya se hace Con un ítem Combinado Así que Es un poquito Más difícil De conseguirlo Pero que hace Dice Efecto 15% Resistencia Mágica 10% De punto de vida Regeneración Más 250 Punto de HP Tenemos Más resistencia Más regeneración De vida Más punto de vida Activo Todas las piezas Aliadas En tres casillas Obtiene un escudo Con resiste 200 De daño Mágico Durante 5 segundos Ay dios Ay dios Se vienen Las partidas Más largas De la historia De De un juego Móvil Por dios Tomo mate Y para variar El ítem Nuevo Número 8 El Ice Armor Que sería Armadura de hielo Dice que 10 de armadura Más 15 de daño De habilidad Bueno Tenemos daño De habilidad Más 50% Regeneración De maná Bien Hay daño Al atacar Activo Dispara una ola De congelación Hacia el enemigo Infligiendo 10 de daño Y reduce su velocidad Se ataca un 30% En 45 segundos Bueno Tenemos un debuff Tenemos un poco de control Cadena de combinación Armadura de placas Difícil es Más capa de resistencia Capa de resistencia Acá me figura Steel plate mail Y Mystery Staff Bueno No sé que pasó No son los mismos Pasamos a la última parte Del parche Que no le voy a dar Mucha bola Pero si La parte final Bien Parte de equilibrio Importantísimo Viene el primer Nerfeo de guerreros Primer nerfeo de warrior Que dice que La sinergia guerrero En 3, 6 y 9 Aumento de armadura Fue ajustado Del 6, 13, 21 Al 6, 12, 20 Quiere decir Que se le bajó En el grado 2 De sinergia Un punto de armadura Y en el grado 3 Un punto de armadura A cada guerrero Un poquito Una tetita Algo chiquitito Un pestañazo De nerfeo Y muy bien camaradas Terminamos Con lo que sería La nueva unidad Que es el rogue guard Crazy dance El skill La pasiva dice Que tiene Un 50% De splash Physical damage Quiere decir Que Splash Le pega A más de 1 El 50% Del daño Y cuando se activa Todos los demonios Aliados Suman 100 puntos De ataque Por 60 segundos Así que No solamente Que Es guerrero Que es demonio Que ya hay un demonio Guerrero Sino que Bufea el daño De los guerreros Porque De los demonios Perdón Porque llega un momento Que los demonios Son fuertes Se la bancan Pero no tienen daño Necesitan un daño En splash Si Más allá De que tiran las novas De fuego Todo lo que ustedes quieran Pero le va a venir Muy bien Para salir un poco Del meta warrior Más allá Que es guerrero Este es Va a ser una Legendaria Si no es mal Si mal no recuerdo Esta va a ser legendaria Y va a bufear En el late A todos los demonios Para que tengan Un buen late Y no quedar Tercero, cuarto y quinto Que es lo que siempre Me está pasando Cuando pruebo La build De demonio Bueno Este es el video Del último parche Espero Que les haya gustado Que les haya servido Suscríbanse Soy W Ponganle me gusta Ponganle no me gusta Me estoy creando La cuenta en Dragon Nest Para poder ser creador Para que me puedan Soportear como creador Nos vemos Chau chau